Advertencia. El siguiente programa es clasificación C. Su contenido es dirigido para adultos. Los diálogos incluidos en el mismo podrían tener elementos sobre adicciones, sexualidad y lenguaje altisonante. Bienvenidos al programa más extremo. Los próximos minutos serán de mucha diversión y sensualidad. ¿Estás listo? Aquí está. El show de Arturo Trujillo. El mapache. Al aire en tres, dos, uno. ¡Hey, bandita! ¿Cómo está? Buenas noches. Estamos arrancando el show de Arturo Trujillo. Estamos en vivo. ¿Cómo está la República Mexicana? Qué gusto que me acompañen una vez más. Estamos en toda la cadena de la. ¡Qué buena! ¡Hola! ¿Cómo estás? Guadalajara, Jalisco. Buenas noches. Monterrey, Nuevo León. Ixmiquilpan, Hidalgo, Puerto Vallarta, San Luis Potosí, Cuernavaca, Morelos. Obviamente la gran ciudad de México. Coatzacoalco, Zacayucan, Orizaba, Córdoba, Chiapas. A la gente bonita de Chiapas, abrazo grande. En Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, en Guasave. En Los Cabos me acompañan también. Bueno, en muchas partes de la República Mexicana. Gracias por acompañarme. Soy Arturo Trujillo y es el momento de que te comuniques conmigo a través del teléfono en cabina cincuenta y cinco dieciséis ochenta ochenta y seis seis cinco. Cincuenta y cinco dieciséis ochenta ochenta y seis seis cinco. Ahí está el número para que envías tu mensaje de texto vía WhatsApp y me digas Arturo te quiero contar mi choco aventura y listo. Yo te voy a regresar la llamada, ¿ok? Oigan, por cierto, gracias por dejar tanto mensaje bonito a través de las redes sociales. Aprovecho para mandarles un beso grande. Vamos a arrancar con buena música y ya venimos con la primera choco aventura de la noche. Las choco aventuras están solo aquí en el show de Arturo Trujillo. El mapache. Más diversión y menos comerciales. La que buena. Cuéntanos tu choco aventura. Envía un WhatsApp con el mensaje. Quiero contar mi choco aventura. Al cincuenta y cinco dieciséis ochenta ochenta y seis seis cinco. Escríbenos ahora. Gracias por acompañarnos República Mexicana. Me voy a enlazar hasta San Luis Río Colorado en Sonora. Allá se encuentra Martina que nos va a contar una choco aventura. ¿Cómo estás? Buenas noches. Esa mi Martina. ¿Qué óvulas? ¿Cómo estás? Eh, pues con la canción que me compusieron muy bien, gracias. Oh, mis quitlis que huesqueripos lemaza. Oh, buenas noches Martina. Acá te dedicas tú, allá en Sonora. Guardia de seguridad. Ah, qué padre Martina. ¿Y qué onda mi amor? ¿Cuántos años tienes? Tengo veintiocho, pero para ti tengo la edad que quieras. Uy, mi amor. Dieciocho, ¿te late? Sí. Ok, Martina, ¿soltera o casada mi amor? Eh, casada. ¿Tienes hijos? Una niña. ¿De qué edad la chamaquilla? Diez años. Qué bonito, Martina. ¿Tienes marido? Sí. ¿Vive contigo? Eh, desgraciadamente sí. ¿Cómo que desgraciadamente? Pues si tú decidiste casarte con el vato, pues ya qué. ¿O quién te obligó? Pues es que si no lo puedo ir de vaga. Pues mija, tu mamá te lo dijo. ¿A poco no te dijo tu mamá? Ay, Martina, ese güey no te conviene. Hija, hazle caso. Me lo dijo muchas veces. Hazle caso a Pancho, el hijo del señor de la carnicería. Tienen dinero y camioneta, hija. ¿Aquel muerto de hambre? Ay, no, vas a estar bien jodida, mija. No, no era de la carnicería, era de la frutería. Por eso, mija, pero mira, las mamás siempre tienen la razón, pero uno con un enamorado hace babosadas, ¿sí o no? Pues sí, uno se pendeja. ¡Cállate! Muy bien. Martina, ¿quiénes son los protagonistas de tu choco Aventura? Eh, pues mi marido cuando me robó y pues yo. Ok, esto que nos vas a contar, ¿hace qué tiempo pasó? O más bien, ¿cuántos años tenías tú? Eh, yo tenía 22 años. ¿Y tu vato cuántos? Cuarenta y dos. ¿Qué? Sí, cuarenta y dos. ¿Cuántos años te lleva? Quince. ¿O qué? No, si tú tenías 22 y él tenía 42, no te lleva 15. No, pues es que ahorita tengo 28 y él tiene... Ah, bueno, yo te estoy preguntando en ese tiempo, si tú me dijiste 22 y 42, no te lleva 15. No, no me salen las cuentas, Martina. Ay, perdón, es que no soy buena para las matemáticas. Pero no, babos, esto es bozo, ¿cómo lo vas a saber, güey? Pero bueno, no te preocupes. Ok, cuando él te roba, tú tenías 22 y él tenía, ¿qué? ¿Cuarenta y dos real? Treinta y siete, no, treinta y siete. Ok, ok. Bueno, mi amor, pues escuchamos entonces, Martina. ¡Adelante con tu Choco Aventura! No, pues es que yo trabajaba en un bar. Ah, eras cantinera. Así es. Ok. Y pues ahí lo conocí a él y pues poco a poco pues iba y pues se aferraba al hombre y yo no quería, yo le decía que no. Él trabajaba en Oxxo y pues una vez me fue a visitar y pues yo le decía que no, pues no, no, no. ¿Qué te decía? Ándale, Martina, te quiero sacar de chambear, ¿no? Me decía, vámonos, ándale, me mantienes a mis hijos y ya no trabajas. Oye, Martina, por pura curiosidad, ¿tú qué haces en el bar? ¿Atendías o también bailabas o algo así? Tomaba y pues me iba con los clientes. Y también bailabas, ¿y o no? A Wuiwi. En el tubo veces. Bienvenidos a los señores, el Pantagrón del Club. En la pista número 5 tenemos a Martina. Entre más aplausos menos frentas. De hecho, en el bar me conocían como Estrella. Ah, Estrella. Eres la estrella de la noche también. Oye, Martina, y entonces, digo, la realidad es que pues te dedicabas al negocio de la proncia, de la prostitución, ¿no? Así es. Y vas con los clientes. Mi hija te iba mejor de soltera que de casada. Pues por eso le digo que desgraciadamente me casé. Ay, Martina. Pero bueno, entonces, él trabajaba en un oxo, iba ahí a la cantina y él te decía, Ándale, te saco de chambear. Ok, un día te convenció, me imagino. ¿Y luego? Pues es que estuvo buena la dana que me ofreció y pues vámonos ya qué. Ok, cuéntame más. Y pues ya llegando, ya llegando al hotel, pues me tocó hacer algo que pues nunca había hecho, pues no me gustaba. ¿Qué? Pues me pidió que me bajara. O sea, ¿tú con ningún cliente te habías bajado a hacer la yerinzua? No. Y era la primera vez. Qué raro, qué raro, porque... Digo, no es que yo ande contratando gente, ¿no? Pero pues yo me imagino que eso sí... Yo me imagino que eso de ley, de cajón, se iba incluido ahí en el precio, ¿no? Un cacoqueco. No. ¿No? Iba incluido el chiquito, pero no la bajada. O sea, tú prefieres incluir el chiquistriques que el cacoqueco. Ok. Así es. Ok. ¿Y luego? No, pues me tocó bajarme, pues ahí me tiene como media hora ahí con... Ya se me estaban hinchando los labios, los cachetes, la lengua, todo. Se te estaba trabando la mandíbula, güey. Ándale. Qué rico. Y luego pues no, no, ahí sí. Y bueno, eso sí, me acostumbré. Se acostumbra a uno. Claro. ¿No? Y luego Martina... Y pues... En una de esas no me avisó ni nadie, pues me va a tirar... No me digas eso, Martina. Pues todo me sabía cloro, pues me quedé yo y esta madre... Me dice, es lo que te querías comer, mi reina. Me dice, ya, no, manches. O sea, me estás diciendo, Martina, que el vato no te dijo, agua va, bueno, leche va. No. La leche. Y aún así te casaste con él. Pues se puede decir que... Que me hechizó con su leche. Cállate, cállate. Pues es de calidad. Ay, manches. Ok. Aunque sabe cloro, es de calidad. No, pero no sabe. Huele. Bueno, yo me imagino que no sabe. ¿Cómo sabe? A mí me gusta la riata. A veces. A veces, a veces, a veces, a veces, a veces. No, pues si quieres yo me pongo una porque también... No, ya, cállate, cállate, puerca. Ok, Martina. De todo lo que haces con tu ahora esposo, ese hombre que te iba a buscar a la cantina, al bar de Malamuerte, ese en el que trabajabas bailando y vendiéndote al mejor postor aventurera. Pero qué rico se sentía, la verdad. Ahí donde te fueron a buscar. De todo lo que haces con tu ahora esposo, mi amor, ¿qué es lo que más te prende, Martina? Cuando me pone de perrito, cuando me... cuando me baja, cuando... Ay, cuando me los echan la c... ¡La leche! A ver. Recuerden que este es un programa clasificación C. Niños, lárguense a dormir. Aquí... Aquí no tiene que haber mocosos oyendo el radio. ¿Eh? Bueno, bueno. Se les advierte desde el principio que los mocosos deben de estar ya bien guardados. O sea, dormidos. No, pues sí. ¿Dónde van los mocosos, mija? Bien guardados. ¿Ya está ahora vacío o no? Pues sí, estudiar para mañana. Tienen que estudiar también. Claro, tienen que ir a la escuela. Métanlo. Métanlo. Se le gusta el ejercicio. Ok. Querida Martina, te preguntaba, de todo lo que haces con tu esposo, ¿qué es lo que más te gusta? Ah, ya me contestaste, ¿verdad? Ok, ok. Ah, no. Espérate, me faltó una cosa. Cuando me deja temblando las patitas. ¿A poco sí? Sí. Es que si te han marcado unos que dicen que le mire de 10, la chica de ver que esto le mire como 25. Ay, tanto. Por eso te digo que me estaba ahogando. Ok. Martina. Una pregunta a lo mejor fuera de lugar, pero contéstamela. ahorita ya estás casada y eres una mujer de un solo hombre, quiero pensar, ¿no? No, sí. Pero... Aunque a veces no le escapo, ¿no? Pero... Cállate. Pero... ¿Extrañas a algún clientecito en especial? No. La neta, no. No, porque entonces la tenía en chiquita. Y tú dijiste de aquí soy cuando viste a tu marido. ¿Y en algún momento tu marido te ha reclamado o te la ha hecho de tos por tu antigua chamba? No, al contrario, me felicito por todo lo que aprendí. Neta. Sí. Ok. Óyeme, pues... Pues si me le subo arriba, me pongo a... Necesito en rico. Sí, claro. ¡Querida! Oh, querida Martina. Te vamos a hacer una pregunta. Y espero nos contestes chido, porque se escucha que tú le haces chido, Martina. Cuando estás con tu vato... En esa posición que dices que tanto te gusta la del can. Tú, querida Martina. ¿Cómo le haces? Ay, Martina. Ay, sí, pégame, pégame. Ay, sí. Más fuerte, Martina, más fuerte. Ay, sí, así es. Ay, sí, me rompen, mi amor. Todo esto es tuyo, chiquito. Cuando me lo quieras romper, nomás dices... Ay, sí, así, así. En la... Ay, qué... Ya cállate, Martina. Ya cállate. Es que ahorita vamos a empezar, pues. Espérame, espérate. Ah, su mecha. Mañana chaquetón. Ya ando sintiendo cosas raras, Martina. Espérate. No, pues sí, se escuchan los kilómetros de trayectoria, mija. ¿Cómo no? Ah, pero bien, que les encantan a los que me... ¿Cómo no? No, mija, pues el cliente paga. Todo el cliente lo que pida. Tú, fíngele, tú, fíngele. No, pero pues yo no finco. Oye, Martina, y me imagino que de todas las veces que estuviste con vatos en tu antigua chamba, te pasó algo chido. Pero, ¿alguna vez te pasó algo chido, sí o no? O nunca. Cuando me toca hacerlo con tres hombres juntos. Martina, hagamos una cosa, porque la neta sí le estás pujando bien perrón. Mira, si me lo permites, vámonos a música, vámonos a un corte. Y ahorita que regresemos de la pausa y de la música, nos vas a contar esa chocoventura cuando estuviste con tres vatos. ¿Se podrá? Ok. ¿Sí? Martina, por favor, no me vayas a colgar. Vamos a más música. Y después de la siguiente rolita o rolitas, y después del corte, venimos con la otra chocoaventura de... Hola, Martina. Que ella se está comunicando desde San Luis Río, Colorado, en Sonora. Le mandamos un beso enorme a la gente bonita de Sonora. Estamos en vivo. Gracias por acompañarme. Buena noche, República Mexicana. Las chocoaventuras están solo aquí, en el show de Arturo Trujillo. El mapache. Más diversión y menos comerciales. La que buena. Estás escuchando el show de Arturo Trujillo. En vivo. El mapache. Y seguimos a través de la que buena encadena. Buena noche, República Mexicana. Oigan, estamos en el bloque anterior hablando con la guapa Martina, que Martina se comunica desde Sonora. Se las vamos a resumir, Martina. ¿Te late? ¿Por qué? Porque mucha gente seguramente va prendiendo el radio. Entonces, pues, para que sepan con quién estamos hablando. ¿Estás ahí, Martina? Sí, aquí estoy. Ok, vamos a resumírsela al público. Martina es una mujer muy guapa de Sonora, para ser exactos, de San Luis Río, Colorado. Ella, a los 22 años, se dedicaba a la chamba más antigua. Se prostituía, ¿verdad? Martina, trabajabas ahí en una, en una, este, pues, sí, en un bar, una cantinilla. Así es. Ahí te sentabas con los clientes, les sacabas las bebidas, y te vendías al mejor postor. Un día, un día, un chavo, bueno, ya un señor que era empleado de Oxxo, que era cliente frecuente, te dijo, ¡Ándale, Martina! Es que me gustas, me gustas pa' mujer. Te saco de chambear, Martina. ¿No? El vato te enamora, te vas con él, tienen una hija, actualmente vives con él, pero de repente tú extrañas tu antiguo trabajo, Martina, porque no es lo mismo que alguien te mantenga a tú tener tu dinerito, ¿eh? ¿Sí o no? Muy cierto. Muy cierto. Pero deja tú el dinero, deja tú el dinero. Extrañas las andadas, mija. No. Qué rico. Ay, ¿a poco no? Así que te extrañas tú. Ay, qué padre, era así que todos me desean, todos me desean. ¿No? No, porque todos lo tienen muy chiquito. Ah, bueno, que hayas tenido mala suerte, esa es tu bronca. Oye, Martina, pero ahorita me estabas diciendo que en alguna ocasión cuando te dedicabas a eso de vender el cuerpo, te tocó estar con tres vatos al mismo tiempo. Así es. Bueno, pues vamos para allá, querida Martina. Te escuchamos. Adelante con esa chocoaventura. Pues fueron tres clientes que llegaban ahí al bar, que iban todos los días. Ajá. Y pues nunca se me arrimaban hasta que llegó el día de que pues yo me les arrimé y pues dije que sí podía tomar con ellos. Ok. Y pues ellos me invitaron a la cerveza y pues se calentaron los chamaquillos porque estaban chicos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo de cuántos años los morros, mija? El más grande tenía como unos 28, 29 años. Ok. ¿Y los otros dos? Y el más chico apenas. El más chico apenas iba cumpliendo 18. 18. ¡Ay, güey! Ok. Continúa, Martina. Bueno, pues nos fuimos al hotel a uno de esos que tienen jacucito y su silloncito así para las posiciones y todo. Oye, pero espera, 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 espera. Espera, espérate. Nos quedamos en que te fuiste a sentar a la mesa. O sea, en esa parte nos quedamos. Por eso te dije que se calentó. Ah, ¿cómo los convences de irte al hotel? Cuéntanos. Ellos se calentaron y pues ellos me ofrecieron. Pues vámonos, dije. De aquí estoy. Ok. Y me imagino que antes de irse al motel o al hotel, tu chamba es convencerlos. O sea, estar ahí, que consuman más chupes, más alcohol y ándale, invítame una margarita. Ahora se me antojó acá un whisky en las rocas. ¿Y ahora qué? ¿No? Ahí estás con... Pues sí, era mi chamba esa, pero más que nada yo tenía ganas de co... ¡Cállate! Martina, espérate que es radio, Martina. Uy, pues... Ok, Martina. ¿Y luego? Pues llegamos al hotel, pero pues lo que yo no sabía que uno llevaba un pepino. Ah, caray. ¿Cómo? Y pues... Sí, un pepino de esos de los que se comen. Pues sí, pues no hay de otros. Nomás los que se comen. Y pues... Y pues ahí sí le sufrí porque me metieron al pepino. Y me metieron al pepino hasta el pepino. Por de enfrente y al otro con el pepino. Pero el chiquillo pues hoy me puso un pepino. ¡Cállate! 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 No te estamos entendiendo nada, Martina. Espérate, espérate. A ver, a ver. Obviamente ese pepino... Estás bien loca, Martina. Ok, ese pepino ellos lo tenían guardado, a lo mejor en el carro, en una mochila o así. Porque no entraron al bar con ese pepino, ¿sí? No, pues es que de hecho llevaban su carro y en la mochila, pues... El niño de 18 años iba saliendo de la escuela, pues. Pero ese pepino... Y ahí era donde llevaban el pepino. ¿Cómo para qué traía ese pepino? ¿Será? ¿Era de él o qué? Pues dijo que era de él, pero que me lo quería... Que lo quería probar. A ver qué se sentía. Ok. Esta chocometura está muy puerca, pero ok. ¡Llegan al hotel, Martina! Y luego... Bueno. El del pepino fue el primero. Me lo metió el pepino. Ok. Ok. Luego... El... El de... El más grande... Ajá. Empezó por el chiquito. Ok. Y pues ya no sabía qué hacer. Uno fue el chiquito y... Con un pepino. Que se con... Y me mor... Oye, Martina. Y tú no estabas arrepentida con los... Nunca te arrepentiste, Martina. La neta, no. Porque sentir tres cosas al mismo... Es algo fantástico, la verdad. No estabas con puro colágeno, Martina, ¿no? Pues sí. No. El único del colágeno era el de 18. El que llegaba el pepino. Bueno. Bueno, sí, sí, sí. Pero yo me imagino que en el bar llegaba mucho viejo. Así ya feo, grande. Y gente vieja. También. Ay, sí. O sea, era de las pocas veces que te gustaba... Que te tocaba más bien algo que te estaba gustando, ¿no? Pues sí. Eso sí. Qué rico. Y luego... Continúa, Martina. Y luego... Ya para terminarle... Para no hacerlo tan largo, el... El muchachito del pepino me lo terminó metido en el... Y ya los otros dos se juntaron. Y los dos por la... Me ha quedado enfrente. Martín. Pues ni modo. A ver, a ver. Convenía, tú. En la puerta trasera un pepino. Y por la puerta delantera... Los otros dos vatos. Así es. Ay, güey. Y no le sufriste, Martina. Pues no tanto, porque como te digo, la tenían delgadita y chiquita. Ah, calzaba en chico. No, pero el pepino no está chico, Martina. Ah, no. Por ese lado no le sufrí. Al contrario. ¿Te gustó? Me encantó. Ay, estás bien cochina, Martina. Oh, ya, 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 ya. Ya. Martina. Vamos a lo que nos importa. Martina, te voy a hacer una pregunta, Martina. ¿No nos estás choreando? No. O sea, ¿real sí pasó? ¿Neta? Sí, de hecho, creo que hay un video de eso en el... En la página de petardas. ¿A poco todavía existe petardas? Ya no, Martina. Pues ellos tomaron video, yo no me di cuenta. Oye, pero a ver, a ver. Ya entramos a otros temas. Entonces, si puedes, porque por mucho que tú te dedicaras a eso, si te graban sin tu consentimiento y lo suben, peor aún, sin tu consentimiento, puedes incluso levantar ahí tu denuncia y todo, mija. Demándalos. Ah, pero sí me gustó, pero ¿a qué les mando? Ah, bueno, ah, bueno. Esa es otra cosa. Pero bueno, Martina, cuando estabas con estos tres vatos, con estos tres vatos, y el de 18 te estaba dando con un pepino. Y te estaban dando entre los tres. Como si no hubiera un mañana. Martina. Tú. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Espérate, estoy haciendo tiempo. Espérate, espérate. Perdón. Tú. ¿Cómo le hacías, Martina? Ay. 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 Más. Ay. Ay. Ay, sí. Ay, sí. Sí. Ay, qué rico, dale. Taladro, Martina, taladro, Martina, taladro. Ay. Ay, qué rico, papi. Dale, dale. Más fuerte, Martina. ¡Grítale, Martina! ¡Ay, si desazme, rompe la mierda! ¡Ay, sí, carrito, papi! ¡Cállame acá! ¡Aguíame, amor! ¡Un aplauso para Martina! ¡Ay, creo que ya me mojé! ¡Cállate, Martina! ¡Cállate! Martina, si mañana no hay programa, va a ser por tu culpa, Martina. ¿Por qué? Si mañana nos corren de la empresa, va a ser por tu culpa, Martina, ¿eh? ¡Ay, pues si yo te escucho todos los días, mi amor! ¡Si hasta tengo ganas de ir a donde estás! Chiquita, si no vienes, yo voy. Cuando quieras, mi amor, aquí te recibo, papacito. Martina, agradecemos tu tiempo, la confianza y la chocoaventura. Y esos pugidotes. Dinos una cosa, Martina. ¿Cómo te pone el show de Arturo Trujillo? ¡Bien caliente, mi amor! Las chocoaventuras están solo aquí. En el show de Arturo Trujillo. El mapache. Más diversión y menos comerciales. ¡La qué buena! El show de Arturo Trujillo presenta las chocoaventuras en vivo. El mapache. ¡Ey, sirve en redes sociales, por favor, en el Facebook! Me encuentras como arrobaarturotrujillotv en el Instagram. Estoy como arrobaarturotrujillotv y en TikTok. Arrobaarturotrujillotv para que, por favor, ahí le desfollow, para que me sigas, para que me acompañes. Te voy a contestar todos los mensajitos a través de las redes sociales. Arrobaarturotrujillotv. Así me encuentras en todos lados. Dale follow, por favor. Tengo en la línea a mi querido Fernando, que nos va a contar Chocoaventura. Más contenido y menos comerciales. El show de Arturo Trujillo. El mapache. Está al aire. Mi querido Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, hermanito. Muy bien, buenas noches. Oye, mi Fer, dime una cosa. ¿Dónde me escuchas? Nextlalpan. Nextlalpan, muy bien. ¿Y cuántos años tienes, Fernandito? Treinta y nueve años, amigo. ¿Soltero o casado, carnal? Soltero. Muy bien, ¿tienes puesto tu altavoz, Fer? Sí. Ayúdame a quitarlo. ¿Te estás bañando o qué? No, no, no. Ya, ya lo quité. Es que se escucha como que estás en el baño. ¿Dónde estás? No, ya, ya lo quité. ¿Dónde andas, Fernando? Aquí en la casa. Muy bien. Fernando, ¿soltero o casado? Soltero. Muy bien. ¿Y vives con alguien o solito, solito, solín? No, solito. Muy bien, Fernando. ¿A qué te dedicas y se puede saber, carnal? Soy empleado de una empresa. Ok, muy bien. Ok. No, dime si quieres, ¿de qué empresa? De DHL. Ah, perfecto. Entregando paquetes en todos lados. Muy bien, querido Fer. Y dime una cosa, carnal. ¿Quiénes son los protagonistas de tu chocoaventura? Pues, es un... Bueno, son dos amigos y yo. Ah, trío. No, 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 no. Todo lo contrario. ¿Cómo? Ajá, o sea... ¿Tú eres gay? ¿Eres vi? No, 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 no. Ah, es que dices que los protagonistas son dos amigos y tú. Ajá, pero... O sea, no, no es nada calincho. Ah, ¿qué nos vas a contar entonces? ¿O era algo calincho? ¡Pues claro, mesos! ¡Y son las chocoaventuras! ¡Ay, mijo! ¿Pues qué? ¿Qué nos ibas a contar? No, te quiero contar cómo les metí gol en el partido del fin de semana. No, de hecho era dormido. Me quedo dormido. Te quiero contar cómo nos pusimos una borrachera en el antro del sábado. No, güey. Tienen que ser acá una chocoaventura. Entonces, te voy a pedir de favor que nos cambies a tus protagonistas. Venga, cuéntenos otra una cachonda que te haya pasado, carnal. ¿Quiénes son los protagonistas? Ah, bueno, pues entonces... Serían una amiga y un amigo. No, no, pero no nos vengas a inventar historias, ¿eh? Que realmente te haya pasado, Fernando. Sí, sí, sí. ¿Sí te pasó, Letra? Te lo voy a contar. Bueno, eso que nos vas a contar, ¿hace qué tiempo pasó, mi Fer? Hace como tres años. Muy bien. ¿Tus amigos como de cuántos años, él y ella? Como... Como... Entre unos 35, 36. Ok. ¿Amigos, de dónde eran? ¿De dónde los conocías? ¿De la chamba, de la escuela, de la vecindad, del barrio? ¿De la vecindad? ¿De la vecindad? Fernando, presiento que me estás choreando, güey. No, 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 te lo juro que no. Neta. O sea, si eran acá vecinitos, vecinitos. Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a ponerte atención. Aquí tenemos el detector de mentiras, ¿eh? Así que adelante con tu Choco Aventura, mi Fer. Bueno, pues aquí resulta que los frentes de los departamentos dan hacia un área verde común. Ok. Y, pues ahí en el área verde, pues, digo, todos los que vamos llegando, pues vamos viendo las ventanas de todos, ¿no? ¿Vives en un condominio? En un fraccionamiento y los fraccionamiento. Vas de cuenta que los bloques de departamentos dan hacia la frente de cada uno. Ok. Entonces, te digo, pues las ventanas se ven hacia el centro, que es el área verde común. Ajá. Pues una vez llegué como, serían como las, ¿qué? Como las tres de la mañana. Ok. Y, pues, había reunión en esa casa. Y, pues, yo creo que ya andaban medios, medios emborrachados. Ajá. Que la, nunca apagaron la luz y, pues, obviamente, una de las ventanas, pues, te digo, queda hacia el frente. Era el, me imagino que el cuarto principal, o bueno, es el cuarto principal. Y, pues, las, las cortinas eran transparentes. Ok. Entonces, pues, todos los que andaban a esa hora llegando, pues, vimos el show completo, completito. ¿Y tú te uniste o algo así? ¿Fernando? ¡Fernando! ¡Fernando! Se le encortó. Ay, ya, ya te iba a regresar la llamada, Fernando. Pensamos que te perdíamos. Te preguntaba si tú te uniste a la pachanga. No, 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 pues, yo. Nada más veías. ¿Fernando? ¿Fernandito? No. Vamos a regresar la llamada a Fernando. Le vamos a marcar. Esperemos tener suerte, pues, para que termine de contarnos. Estas son las dos horas más entretenidas de la radio. El show de Arturo Trujillo. El mapache. Número uno en audiencia. Le estamos marcando al buen Fernando. A ver si nos contesta bueno. Sí, bueno, bueno. Ahora sí, mi perro. Sí, bueno, bueno. Te preguntaba si tú te habías metido ahí también a la casa a hacer desastre o no. Nada más los viste desde abajo. Sí, no, nada más los vi desde abajo. Ok, ¿qué cosas viste, Fernando? Cuéntanoslo todo, por favor. Pues, lo poquito que vi, vi cómo le estaba acariciando el cabello, el caballero a la dama. Ajá. Obviamente, pues, el caballero, la dama, pues, estaba teniendo, estaba dando estimulación temprana al caballero. Unos guapos. Unos guapos, correctamente. Qué rico. ¿Y luego? Y, pues, ya, pues, rápidamente, pues, ya venía caminando hacia mi casa y, pues, fue lo que, lo que alcancé a mirar. Ay, Fernando, pero, ¿no te detuviste ahí de curioso? A ver, un poquito más. No, 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 imagínate, capaz que me ven y se enojan. Fernando, entonces no hay chocoaventura, Fernando. Pues, la chocoaventura es que los vi. No, pero la chocoaventura es que tú hayas estado involucrado, Fernando. Ah, no, 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 no. ¿Me vas a sacar ruñero, hijo? No, no me involucré. ¿Quieres que te eche a la banda o qué? ¿Eh? No, 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 todo tranquilo. Ah, bueno. Ya valió chorizo esto. ¡Me andas bajando el rating! ¡Qué bárbaro, Fer! Oye, Fer. Ey. ¿Y la neta sí se veía chido o no? Ahí lo que alcanzaste. Sí, sí se veía. Se veía que estaba bien entretenida la vecina. Ok. A ver, echemos a volar la imaginación porque tenemos que completar el tiempo de la chocoaventura. Fernando, ¿tú qué te imaginas que pasó después de ese cacoqueco? Pues, me imagino que el señor sí lo disfrutó porque la vecina sí está de buen ver. Ok. Pero después de eso hicieron de todo, me imagino. Digo, estamos imaginando porque pues ni tú viste y yo menos, ¿verdad? Sí, no. No, pues me imagino que sí. Hicieron de todo un poco. Ok. En este rollo de la imaginación, Fernando. Imagínate que él se la lleva a la cama después del tremendo cacoqueco. ¿No? Después de la yerim... Y le empieza a dar hasta por las orejas a la morra, que por cierto era tu vecina muy guapa. Querido Fernando. Usando este rollo de la imaginación, Fer. ¿Cómo crees tú que ella le estaba haciendo? ¡Adelante, Fernando! Pues... Le agarraba el chamaco y se lo metí a la boca. Alerta sísmica. ¡No, no, 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 no! ¡Me espantaste, güey! Le hiciste... ¡Guam, guam, guam! Dije, no, espérate, espérate. ¡No, no, 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 no! El chiste era que sintiera chido, ¿no? Que sintiera miedo. Pues, de todas maneras, después le tembló todo, ¿no? Pero después... Exacto. Pero después de eso. Querido Fernando. Cuando ya le estaba dando hasta para llevar, ¿cómo crees que ella le hacía, según tu imaginación? Así como de... Eso, Fernando. ¡Abre la boca, Fer! ¡Abre la boca, Fer! ¡Abre la boca! Total, vive solo. Nadie te escucha. Venga, Fernando. ¿Cómo le hacía a la mujer, Fernando? Eso, Fernando. Más fuerte. ¡Más fuerte! ¡Mira como la coreana! ¡Más fuerte, Fernando! ¡Grita, Fernando, grita! ¡Ay, no, Fernando! ¡Puras vergüenzas contigo! No, pero si no, la pezón y el vecino es otra cosa. ¡No, nomás me estás bajando el rating! Yo te voy a colgar y te voy a bloquear. Te voy a bloquear de una vez. ¡Sí! ¡Delante! Mi querido Fer, agradecemos tu tiempo, la confianza y la Chocaventura. Carnal, un abrazo enorme. Hasta Nextlalpan, ¿no? Nextlalpan. ¿Eh? Venga, mi niño, y dime una cosa. ¿Cómo te pone el show de Arturo Trujillo? Bien caliente. Las Chocaventuras están solo aquí. En el show de Arturo Trujillo. El Mapache. Más diversión y menos comerciales. ¡La qué buena! Dos horas del mejor contenido. Más diversión y menos comerciales. En el show de Arturo Trujillo. El Mapache. Bonita noche, República Mexicana. Si vas manejando, ya sabes, como siempre, la invitación para que lo hagas con mucho cuidado y con mucha precaución. Sígueme en todas las redes sociales, por favor. Facebook, Instagram, TikTok. Estoy como arroba Arturo Trujillo TV. Ahí para que le des follow. Y yo te contesto los mensajitos. Oigan, me voy a enlazar hasta Gilotepec, en el Estado de México. Allá se encuentra Erika, que nos va a contar Chocuaventura. Ponte cómodo y abre la mente. Aquí tenemos otra Chocuaventura para ti. En el show de Arturo Trujillo en vivo. El Mapache. Mi Erika, ¿cómo estás, corazón? Bonita noche. Hola, buenas noches. Buenas noches, hermosa. ¿Qué andas haciendo? Aquí, a punto de bañarme. Ay, güey. A ver, ¿una videollamada? Está rico. Digo, 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 digo. Aquí en esta cabina tenemos mucha tecnología. Podemos verte también. Ok. Oye, Erika, ¿y cuántos...? Se puede de todo. Claro, de todo se puede. ¿Y cuántos años tienes, Erika? Veinticinco. Ok. ¿Soltera o casada? Soltera. ¿Con quién vives, Erika? Con mis papás. Muy bien. ¿Y qué onda? ¿Quieres qué, perdón? Soy madre soltera. Soy madre soltera. ¿Eres madre soltera? ¿Tienes una hija o un hijo? Sí. Dos niños. ¿Qué bonito? ¿De qué edad? Cinco y tres años. Qué chulada, mi amor. ¿Y vives que en casa de tus papás? Sí. ¿Y a qué te dedicas, Erika? Soy obrera. Ok. ¿Puede ser un poco más específica? ¿En qué lugar trabajas? Digo, si nos quieres contar. En una empresa textil. Ah, muy bien. Perfecto. Sí, en una empresa textil. Perfecto, mi Erika. Y dime una cosa, corazón. ¿Quiénes son los protagonistas de tu chocoaventura? Pues. ¿Tú y quién más? Yo y un trailero. Órale. Órale. Ok. ¿Tú y un trailero? Bueno, ¿el trailero como de cuántos años, mi amor? De treinta. Ah, un trailero muy joven. Bueno, pues vamos a escucharte, querida Erika. Mi amor, adelante con tu chocoaventura. Pues, lo conocí hace como tres años. Ajá. Nos empezamos a mandar mensajes, me empezó a como que animar, pero yo le decía que no, y a la mera hora, pues, le dije que sí. Oye, Erika, podríamos saber, podríamos saber cómo lo conociste. En el trabajo. Ajá. Lo que pasa es que antes de este trabajo, trabajé en una empresa donde hacen herramientas. Ah, ok. Y él manejaba un camión. Ajá. Entonces, una vez que salí de trabajar, subí al camión y pues así de la nada empezamos a platicar. Ok. Después, nos pasamos nuestros números, empezamos a mensajearnos, tuvimos una cita y pues, pues ya sabrás, ¿no? Ya valió chorizo esto. ¿Pasó de todo? Pasó de todo. Oye, Erika, ¿y el trailero qué onda? ¿Soltero o casado? Eh, divorciado. ¿Eso te dijo a ti? Bueno, sí. Y tú en ese tiempo no tenías, no tenías compromiso. O sea, tú no le fallaste a nadie, no pusiste el cuerno a nadie. No. Bueno. De hecho, me acababa de separarse. Muy bien. Del papá de tus bebés. Ajá. Ok. Él te estaba convenciendo, estaba haciendo la lucha, pues, para que tú cayeras rendida a sus pies. ¿Cómo es que él te convence? Cuéntanoslo todo. Eh... Lo que pasa es que, pues, obviamente a mí me gustan esos carros. Ah. Y... Y me empezó a mandar mensajes bonitos. O sea, siempre fue sincero conmigo, la verdad. Ajá. Yo le dije que me dijera las cosas desde un principio, como estaban, y si yo quería aceptar, pues, adelante, ¿no? Claro. Y después, este... Me empezó a decir que, pues, si no, iba a haber un chance por ahí entre nosotros. Ajá. Y le dije que sí. Un día nos organizamos, nos quedamos de ver, y pues, pasó de todo. Muy bien. Pero, cuando él te fue sincero, ¿en qué sentido fue sincero? ¿Qué te dijo? Que no quería algo serio contigo, que únicamente quería pasar el rato, o a qué te refieres tú con esa supuesta sinceridad, corazón? Sí. Sí, o sea, que nada más sería para pasar un rato, o sea, nada más iba a ser una vez. Ok. Pero, sinceramente, no fue así. Todavía seguimos viéndonos. Ay, mija, pues, ¿qué te sabe a dulce o qué? Ay, man. ¿Te sabe ricolino? Es que, ¿quién soy yo para negarme? Claro, mi amor, y se escucha que haces buena la chamba. Ok, esa primera vez que se vieron, ¿a dónde se fueron, querida Erika? No muy lejos. ¿A un hotel o ahí en el tráiler? No, fue en el tráiler. ¿En el tráiler? Sí, pasó. ¡Santa madre de Dios! Cuéntanoslo todo. Por mí, pues, me marcó temprano, yo iba a ir a trabajar, no esperaba que me llamara temprano. Me marca y me dice, ¿te puedo ver ahorita? Y yo, pues, voy a trabajar. Y dije, bueno, ni modo, ¿no? Lo que, a lo que es, prefiero verlo. Y lo vi, y fue antes del trabajo, y pues. ¿Qué hora era? No, desaproveché la oportunidad. ¿Qué hora era? No importa que me descontaran, las ocho de la mañana. Ah, en bañanero. Te subes al tráiler, como toda cachimbera. Te trepaste como toda cachimbera. Y luego. Claro. Y pues ya empezó que la mano, en la pierna. Qué rico. Que en el cuello. Qué rico. Que en el cuello. Los brazos en el cuello. Ok. En la espalda. Se para detrás de mí. Y me desabrocha el... ¿El brasier? Sí. Ay, güey. Vamos a coger. Y luego. Me desabrocha el brasier, me empiezo a meter la mano en la cintura. Y pues ahí empezamos. Y pues ni modo de negarme, de decir que no, era mi oportunidad. Amiga, si ya habías faltado a la chamba, ya habías faltado a la chamba. Oye. Pues sí. ¿Y tú qué le hiciste a él? Lo aventé sobre el camarote. Ajá. Para sacarle el camarónzote. Sí. Después le quité la playera. Le besé el cuello. Bajé por el pecho. Hasta llegar al pantalón. Ok. ¿Esa parte la recorriste con la boca? Ajá. ¡Rico! Del ombligo para... Ajá. Del ombligo para abajo fue con la lengua. Ok. ¿Y luego? Pues... Como si estuviera comiendo una paleta. Ah, hiciste cacoqueco. Ajá. Sí. Hiciste caries. Hiciste bucitos. Te aventaste un guahuey. Unos guapos. Unos bolis. Ok. ¿Y luego? Sí. Pues ya. Pues ya. ¿Qué más querías? Ahora sí. Pues ya. Ahora sí que... Al dentro. Ok. Arriba, para el centro y para adentro. Exacto. Mmm. Ay, Dios mío. Ok. De todo lo que hicieron en el camarote... Querida Erika... ¿Qué fue lo que más te gustó? No, pues todo. Si tuvieras que elegir algo, ¿qué sería, mi amor? Mmm. Que estuvo detrás de mí y los besos en la espalda. No, me derriten. Te derriten los besos en la espalda. Ay, güey. Sí. Ok. Cuando él se puso atrás de ti, te empezó a besar la espalda, Erika. Desembainó la espalda. Y te dejó, Cayetano, todos esos veintitantos centímetros que se cargaba el vato. Ese trailero de 30 años. Oye, ¿lo conoces? ¿Quién que sabe eso? No, pero es que... Mis amigos traileros calzan grande, mija. Todos, todos. No hay ningún chico, ni uno. Todos calzan grande. Tú, querida Erika... ¿Cómo le hacías? Ay, güey. ¡Más fuerte, Erika! ¡Más fuerte! ¡Eso, Erika! ¡Eso, Erika! ¡Jálate el pelo! ¡Jálate el pelo! Si quieres, también el cabello. ¡Jálatelo! ¡Jálatelo! ¡Pégate unas d***as, mija! ¡Órale! ¡Más fuerte, Erika! ¡Más fuerte! ¡No nos puedes fallar! ¡Venga, tú puedes! ¡Venga, mija! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Ok. Ya, ya. Ya, güey. Ya, te me vas a desmayar. Ya. Ya me había concentrado. No, ya. Yo, yo, yo soy más que concentrado y ya siento cosas. ¿Algo más que nos quieras decir, mi amor? Soy putilla. ¡No, no, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Otra cosa! ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Erika? Estamos en radio. No digas eso es para brotar. ¡Querida Erika! Agradecemos tu tiempo, mi amor, la confianza y la chocaventura. Te mandamos un beso hasta el Edomex, hasta Gilotepec. Exactamente, Gilotepec, en el Estado de México. Cuídate mucho, mi amor, que ahora sí, vete a bañarte. Hace falta ya, porque andas bien, bien cariosa. ¡Me siento sucia! ¡Cállate, puerca! ¡Erika, dime una cosa, preciosa! ¿Cómo te pone el show de Arturo Trujillo? ¡Ay, bien caliente! Las chocaventuras están solo aquí, en el show de Arturo Trujillo. El mapache. Más diversión y menos comerciales. ¡La que buena! Tenemos que irnos. Gracias, República Mexicana, por acompañarme en este programa, por estas dos orotas, que subieron conmigo desde las ocho y hasta las diez de la noche. Bueno, si están en horario pacífico, en horario pacífico es de siete a nueve. Gracias por acompañarme. Yo soy Arturo Trujillo. Sígueme en todas las redes sociales, por favor. En Facebook, en Instagram y en TikTok. Ahí para que, por favor, le des follow, me acompañes y me dejes un mensajito otra vez en las redes sociales. Por cierto, gracias por tanto mensaje bonito que me hicieron llegar hoy a través de todas mis redes sociales. Gracias por acompañarme como cada noche. Oye, si vas manejando, por favor, hazlo con mucho cuidado, con mucha precaución. Hasta la próxima. Yo soy Arturo Trujillo. A nombre de Julio César Ramírez y Daniel López y Mendoza, el pollo. Gracias por acompañarme. Buenas noches, México. Esto fue el show de Arturo Trujillo. Hasta la próxima. Más, más. ¿Quieres más? Pues te quedarás con las ganas. Por hoy hemos llegado al final, pero te esperamos la próxima con más diversión en... El show de Arturo Trujillo. El mapache. Besitos. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados. México 2024.